Música Así se vive Hoy 4 de abril de 2024 aquí en Rancho Blanco en los mascarados aquí YP, Giorgio Sotio Youtube Es que hay que ir a Rancho Blanco a Rancho Blanco Música 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 Aquí tenemos el agente de Rancho Blanco. Que vive la fiesta de los enmascarados. Este 4 de abril de 2024. Aquí en Rancho Blanco. Por debajo de aquí está la capilla de Rancho Blanco. ¡Suscríbete al canal! ¿El de tu abril? ¡Suscríbete al canal! ¡Es el de tu abril! ¡Es el de tu abril! ¡Es el de tu abril! ¡Salítame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ok, por acá vamos Rancho Blanco Esperemos que este año ni sigue es más. ¡Hu! 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 ¡Viva la autoridad de Rancho Blanco! ¡Viva los mascarados también! ¡Viva la autoridad de Rancho Blanco! ¡Viva la autoridad de Rancho Blanco! con una mano es el bonito con una mano Eres como la sandía Que te goberne por fuera Si quieres que otro te no se Y de la luz que me vuelan 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 No quiero una taja que vuelve mi lloro Lo único que quiero es que no entiendas yo Que se me rompiera la muerte de un poco No quiero una taja que se me rompiera la muerte de un poco Viva Rancho Blanco 2024 It's me, George Santiago, YouTube It's me, George Santiago, YouTube Mmm... It's me, George Santiago, YouTube